¡No, no, Kira! Ella viene a posar. A ver, mira, a ver qué guapa. Venga, para que te vea Petra. Dile hola Petra. ¡Ay, el gusiluz! ¡Ay, el gusiluz! Mira, es que parece, no es al terrestre. Está muy rica, porque como es negrita... Pues que no se la ve. No, no, no. Claro, pero es que así sí que la ves. Muy mal, ya verás el vídeo, se ve fatal. Pues es...